No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad y esto que no era amor y hoy niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue el amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más perdido yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día que quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue el amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más perdido fue lo más perdido 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 Gracias por ver el video